Aquí estamos en el Festival del Charquicano, cada versión y estamos con la señora Ana Salazar. Ana Salazar, la Anita Salazar pica la cebolla en escabeche. Aquí, qué rico. Aquí la cebolla. Ñam, 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 ñam. Miren, aquí está la cebolla. Llega la hambre, que estaremos alineada. Oiga, ¿cuánto rato que está picando la cebolla? Uuuh, no es nada un rato, ratito. ¿Cuánto? ¿Desde qué hora? Oiga, siete y media, porque llegó tarde los bidones con la cebolla. Oiga, yo estaba picando otra cebolla. Otra cebolla. Usted es la señora de la cebolla. Siempre estoy en lo mismo con ella. Cuente la técnica, la técnica, por tanto rato. Es que, no, pican nomás todos los fondos que eran como siete. Y esos fondos hay que picarlos todos. Muestren las manitos, cómo están las pobrecitas, están rojas. Se rompieron. Oiga, oiga, y esto lo empezaron a hacer hace una semana, porque... Hace dos semanas, para echarla, primero se va a pelar y después al final. Usted debe tener una muy buena técnica, porque la tienen todos los años. Todos los años hacemos lo mismo, entonces estamos acostumbrados para darle gracias a nuestra clientela. Denle un saludo a la Feria Libre y a la gente de Peñalolén para que venga acá a participar del encuentro. Y bueno, invito a mis caseritas y a las caseritas de nuestros colegas, de todos, que vengan a visitarnos a probar el rico chacicán en la ensalada, la cebollita, para que estén justo acá con la alcaldesa y todos los comerciantes. Oye, pero acá está acompañadita con la otra colega y otra colega. Sí, todas picando la cebolla. Toma la cebolla, pues. Ay, miren. Qué rico. Aquí ven, miren. Ay, miren. Mira la cebollita, rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao, chao, chao. Chao.